Hola a todos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Esta vez le toca el turno a las rebajas de Sara, que yo no pensaba grabar más hauls, pero por petición popular, básicamente, en mis redes sociales les pregunté y vamos, yo creo que el 90% me dijeron si por favor es el haul de Sara. Así que aquí les traigo las cositas que he adquirido, tanto en la web como en la tienda y empezamos ya de ya. Bueno, decirles que, claro, como muchas de nosotras y de nosotros, seguramente teníamos ya nuestra cesta preparada para la noche de rebajas, pero la mayor parte de las cosas pasaron a nueva temporada. Esa jugada que todos los años nos hace Amancio y nosotras no importa, caemos. Como por ejemplo yo que caí con este jersey de manga como un poquito acampanada, que metí en la cesta y ahí se quedó. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero bueno, empezamos con las cositas de rebajas. Yo tenía algunas cosas metidas, como nos dije en la cesta, algunas desaparecieron y las conseguí en tienda y otras, pues, las conseguí en la web. Que me gusta siempre comprar más en la web porque las cosas están más nuevas, sin utilizar y te llegan perfectas. Y lo primero que compré, como no, adivinen qué zapatos, sí. Pues estos mocacines de piel que me gustan muchísimo. La calidad es buena, güera, pero buenísima. Son súper cómodos y yo los tenía mirados desde temporada, pero no iba a pagar 50 euros por ellos. Así que esperé las rebajas, conseguí mi número, que es un 37 y los compré por 29,99. Ahora las han rebajado un poquito más, pero claro, ya no hay número. Es lo que suele suceder si te esperas mucho por los zapatos, que luego no consigues el número que quieres. Y esta fue la primera comprita que se vino a casa. El pedido tardó en llegar como un montón. Lo pedí el primer día de rebajas y me llegó el sábado pasado. O sea, nunca había tardado tanto un pedido y muchas chicas me preguntaban por Instagram si me había llegado el pedido. Y no me llegó, tardó un montón. Esta fue la primera compra. Otra compra que hice en la web fue esta camisa, que la verán en mi próximo vídeo que voy a grabar a continuación. Y sí, me voy a cambiar de ropa. Y me voy a poner esta rosa de rayitas, que es una camisa, yo la tengo, no esta, sino tengo una camisa en este color rosa. Que cuando me la pongo todo el mundo me dice que qué bien me queda este color. Así que yo la vi. Y es la típica prenda que utilizo un montón para ir a trabajar. Y me la pongo así como remangadita para darle mi rollo. Y tiene una calidad muy buena, es gordita y rosa con rayita blanca. Y es la típica prenda gema. O sea, esta prenda es yo completamente. Costaba 19,95 y la compré por 12,99 en la talla XS. Porque todo lo que en Zara pone oversize, yo me pido la talla más pequeña. Porque es que si no, parezco un saco de papas. Y me gusta ir un poquito oversize, pero tampoco es ir exageradamente oversize. Así que esta se vino a casa y queda muy chula puesta. Típica prenda con la que te sientes cómoda y le sacas bastante partido. Otra prenda que tenía en la cesta, pero que desapareció el primer momento de las rebajas, era este body estampado. El body es una prenda que se ha utilizado de repente otra vez esta temporada. Y que yo pensaba que no le iba a dar nada de uso. Y realmente me encanta esta prenda. Y la compré en la talla S. La conseguí en tienda. Y también esto fue de lo primero que compré. Costaba 25,95. La compré por 17,99 en la talla S. Es el típico body estampado que trajo Zara esta temporada. Y que yo voy a utilizar muchísimo en Canarias. Porque esto es finito, es agradable para salir de noche, para ir a cenar, para ir a comer, para todo. Pues me lo voy a poner un montón. Sobre todo con la siguiente prenda que les voy a enseñar y que también la conseguí en tienda. Yo, mi pensamiento era comprar pues estas cositas que yo les sé que les puedo sacar partido en mi día a día. Y prendas básicas, como vaqueros, pues el mocassín es un básico también, algún pantalón negro. Entonces esas cositas sí que las conseguí. Y quería estos vaqueros de temporada que costaban 30 euros porque son el típico corte relaxes o slouchy que se le dice ahora. Que es como el bolsillo así redondito y con la vuelta preformada y ya. Pero claro, esto, o sea, se supone que queda suelto, ¿vale? Pero a mí tan suelto no me gusta porque no me gusta. Ya como que ese rollo pasó de ir tan tan oversize de pantalón, ¿no? Por lo menos para mi gusto, para lo que yo me veo. Y cuando me los probé, o sea, yo los vi en la percha colgada y vi una 36 y dije, esto es gigantesco. Vi una 34 y dije, esto es gigantesco, pues cogí la 32 y me quedan bien. O sea, ahora lo verán que los vengamos aquí a continuación. Y quedan, vamos, es que me quedan bien. Me veo súper cómoda con ellos. Y aparte son un montón de elásticos. Es decir, que esto va a ceder lo más grande porque los paqueros de esos elásticos se ven bastante. Así que me cogí la talla 32. Es decir, que si les gusta, pues pruébense tallas más pequeñas que las de ustedes. Como siempre, todas las referencias se las dejo en mi blog. En mi Snapchat les he ido contando ya algunas cositas que me he comprado. Y en mi perfil de 21 Buttons, que es una aplicación que estoy encantada con ella porque ahí me preguntan por algo. Lo cuelgo ahí y tienen el enlace directamente, les llevan el enlace directamente a la tienda. Así que es más fácil, no se los puedo poner. Y también en mi Instagram. Les dejo todas mis redes sociales por aquí. Por si no me siguen por allí. Que además hace poquito cambié de nombre de usuario. Por si hay alguna pérdida en este mundo. Pues por si hay alguien aún que nos ha alterado que he cambiado el perfil de Instagram por mi nombre propio. Pues ahí les dejo todo, todito, todo. Sigo con otro básico. Que es este legis de polipiel negro. Que es una prenda que yo uso bastante en invierno. Pero que se me suele estirar. O sea, da mucho de sí esta prenda porque suelen tener como bastante lastano. Estos no tienen tanto, pero otros que tengo de otras temporadas. Que no son mate como estos, que por eso también me gustaron. Sino que son color cuero, brillante. Entonces, pues es una prenda que uso bastante. Y tenía que renovarla. Y compré estos mates que costaban sin rebajar. Costaban 25,95. Y yo los compré por 17,99. Y quedan muy chulos también puestos. Y me gusta porque no son demasiado largos. Quedan bastante al tobillito. Así que, otra compra con la que estoy más que contenta. Otra camiseta que estaba agotada en la web. Agotada, agotada, agotada. Y que a mí me gustaba mucho. Pues es esta camiseta. Basiquísima. Sencillísima. Y que a mí me resulta muy mona. Muy para todos los días. Porque tiene el tejido combinado. El cuerpo es en algodón. Y las mangas. Y el peplum que tiene aquí. Porque sí, me ha dado otra vez por el peplum y por el plumet. Y me ha dado como loca por esos detalles en las prendas. Costaba 17,95. Y yo lo compré por 9,99. Claro, ¿qué pasa? Es que no la he estrenado. Y que la he visto en tiendas 5,99. Entonces, voy a ir a cambiarla. ¿Por qué? No, me voy a gastar 5 euros más. Porque sí, ¿no? Pues eso. Y la talla S. También queda bastante grandota. Pero que me gusta mucho este rollo grandote. Pero no tanto, ¿vale? Sigo con zapatos. Ya está. Ya les prometo que no les enseño más zapatos. Que los pedí también en la web. Aunque en tiendas. Los he visto creo que en todas las áreas a los que he ido. ¿Por qué los pedí en la web? Porque llegan perfectos. O sea, esto es beige. Y cualquier persona que se pruebe o que lo pisen. O que se ensucia enseguida. O se puede estropear. Y yo me los pedí en la web por eso. Los había visto desde que estuve en Madrid. En octubre. Pero costaban 36 euros. Son de piel. Y los compré por 20 euros. Así que me espera rebaja. Yo sabía que esto en invierno no se iba a vender. De hecho, quedan un montón en la tienda. Porque lógicamente esto ahora no te lo vas a poner. O al menos yo no me lo voy a poner. Y pienso sacarle mucho partido. Pues en los días soleados. Cuando se vaya un poquito este frío. O en primavera. Que es cuando más los voy a utilizar. Pues con los vaqueros. Con algún vestidito así. Nada. Para darle un royal looks. Y que son como muy chanelas. Y me gustan bastante estos zapatos. Sigo con. ¿Por dónde voy? Ah. Otra cosita que compré en la web. Porque también la vi en tienda. Y me gustó cantidad. Así que me encantó. Me encantó. Me encantó esta chaqueta. Que la verdad es que ni le había hecho caso durante la temporada. Pero es verdad que el año pasado me compré una blanca con bordados por aquí. Y la utilicé muchísimo. Entonces digo. Pues mira. Me compré esta en beige. Con los bordaditos en tono azul. Que para los vaqueros. Para ir a trabajar. Es la típica prenda. Que aquí uso un montón en Canarias. Porque es una tela finita. Que no abriga prácticamente nada. O sea. Te cubre. Pero no te abriga mucho. Y la llevo como más bien tipo camisa. No como tipo chaqueta. Y me gusta muchísimo. La verdad es que esta prenda. No esperaba yo encontrarla. Y la han rebajado a 20 euros. Y costaba 40. Costaba 39,99. Me pedí la S. Que me queda un poquito grande. Pero como es una prenda así. Como muy fluida. Rollo bojo. Pues vamos. Que me gusta como me queda. Y que la. Estoy encantada con esta compra también. Bien. Que me falta. Que me falta por aquí. A ver. El pantalón. Otro pantalón negro. Como les dije. Quería invertir en prendas. Que pudiera utilizar muchísimo. Y que usamos más que un pantalón negro. Pues un vaquero. O sea. Esas son las dos prendas. Que por lo menos yo utilizo mucho. Y había visto ya estos en temporada. Que están estos. Con el pompón aquí. Y los del volantito. ¿Vale? Los del volantito me los había probado en tienda. Pero me veía un poco. No sé. No me veía. La verdad es que no me veía. Me veía un poco yo. Como lo de los manolos. Que me faltaban nada más. Las mangas acampanadas. Y las maracas. No sé. Yo me veo así. O sea. Luego lo veo en gente. Y digo. Que estilosa. Que guapa va. Pero en mí hay cosas que luego me veo ridículas. ¿Entienden? O sea. Así soy yo. De rara. No sé. Pero estos de pompones. No me parecieron tan de los manolos. Tal vez algo un poco más caribeño. Pero. Total. Que estos me los probé. Y me gustaron mucho. Así que ya los tenía mirados. Y me los pedí online. La primera noche de rebaja. Costaban en temporada 40 euros. Pero yo me los compré por 25,99. No es la gran rebaja. Creo que es la cosa menos rebajada que he comprado. Pero como los quería. Pues. Me los compré. Básicamente. Y para utilizarlos pues con tacón. Y de cara también a la primavera. Al verano. Porque ahora. Bueno. Sí. Con un botín largo. Pero me gusta que este tipo de pantalón. Que queda. Como enseñando el tobillo. Que el tobillo se vea. Para que estilice más la figura. Y que te haga más estilizado. Y más delgadita. Y más alta. Y más todo. Pues eso. Este pantalón. Que se vino también para casa. Y que lo hay de lino. Pero este no es el de lino. Este es el que te tela. De poliestra. De tela de vestir. Bueno. De vestir son todas. Ay. Y lo último que he comprado. Que ni me lo he probado. Así que lo verán. Pues lo verán. Ahora. Que me lo voy a poner. Para que lo vean como quedan. Son estas faldas. Esta es la tipica que compra. Engañadora de rebajas. O sea. Engañadora. ¿Por qué? Porque yo esto. Ni lo veo buscando. Ni lo necesito. Pero costaba 25,95. Y estaba a 6 euros. Entonces me la traje para probármela en casa. Que lo más probable es que se vuelva a la tienda. Porque yo piense. Gemma no lo necesita. Pues sí. Pero como ya la tengo en casa. Se la voy a enseñar. ¿Vale? Pues eso es una falda metalizada. Que tengo una igual en dorada. Solo dorada. Y como de piel. Pero esta no. Esta es de tela súper finita. Color verde aguamarina. Que este color también es muy yo. Y en bronce. Un bronce así. Como un color cobre. Más bien. Más que bronce cobre. Y nada. Me la voy a probar. Para que vean cómo me queda. Y esto con una playera blanca plana. Y con una camisa vaquera. Pues da un look así como muy rollo primaveral. Y que me gusta. Así que no sé cómo me quedará. Vamos a ver cómo queda. Y otra falda también a 6 euros. Pues lo mismo. Compra que no necesitas. Pero que hace porque barata. Que costaba 26 euros. Y por 6 euros me la traje. Tampoco es mi talla. Cogí la S. Porque el tirante es como así. Pero probablemente esta me quede grande. Pero bueno. Me la probaré para que la vean. Y es plisada. Con un montón de colores. Tiene verde. Es que es mi verde querido. Cómo me gusta el verde. De verdad. Tiene amarillo. Fucsia. Tiene colores muy bonitos. Muy veraniegos. Y nada. Me la voy a probar. Para que vean cómo quedan. Pero ya les digo que estas dos prendas. No es seguro que me las quede. Todo lo demás sí. Porque lo he probado. Y me gusta muchísimo. Y todo lo demás sí que me lo voy a quedar. Pero eso no estoy segura. Y ha acabado ya. No he comprado bolsos. Ni complementos. Nada. Complementos compré algunos en Parfois. Que se los enseñé en Snapchat. Por ejemplo. Algunos anillitos. Pero no son estos. Estos son de H&M. Y el color de labios que llevo. Es uno de Nars. Que se llama Bound. De estos de la colección de Saramón. Que les enseñé en mi vídeo. De compras de Londres. Y ya me caí. Y me despido. Que espero que les haya gustado todo. Que hayan encontrado muchas rebajas interesantes esta temporada. Que me las cuenten en los comentarios. En qué tienda han comprado más. Que se han comprado. Se han invertido en abrigos. En zapatos. En complementos. En vaqueros. En qué. Cuéntenme. Qué quiero saber. Y bienvenidas a los que han llegado en la última semana. Que han sido bastantes. Estoy muy contenta de que el carnet crezca. Poco y tampoco. Pero que crezca. Y de tenerles por aquí una semana más. Así que si no quieren perderse ningún vídeo. No se olviden a darle al botón. De suscribir. Que está por aquí. O por aquí. No sé muy bien dónde. A like si les ha gustado el vídeo. Dejenme sus comentarios. Y nos vemos en redes sociales. Y nada. Que tengan una feliz semana. Un besito gigantesco. Chao.